¿Cuál es el número de los operadores de los centros de misión? Le explican si tienen demora, de acuerdo a cómo es el funcionamiento del centro y le asignan turno o puede ser a través de vía web. Generalmente surgen consultas con respecto a esto, cuáles son los alcances que tiene CIPE. También en los casos de que se olviden la clave, el PIN de firma, lo pueden hacer, recuperar la clave en cualquier centro de misión. Para el blanqueo de clave solamente se dirigen al centro de misión sin turno. Recordemos que los turnos son para realizar CIPE por primera vez, para una renovación de CIPE o para cuestiones de licencia de conducir, sacar licencia de conducir o renovar la actual o un trámite de visado. Para que el trámite de CIPE es totalmente gratuito, los requisitos son solamente llevar el DNI. Y en el caso de recupero de clave, por ejemplo, solamente llevan su CIPE y lo hacen en cualquier centro de misión. Todos los ciudadanos que han recibido tablet, esto es docentes, jubilados, alumnos, policías, que tengan algún inconveniente con CIPE, pueden comunicarse a la autopista de la información a través de este nuevo medio de comunicación que es WhatsApp o los medios tradicionales para cualquier consulta de blanqueo de clave o cualquier consulta que no pueden realizar algún trámite a través del portal puntano, lo pueden hacer.